Y con este mapa subimos 8 niveles, miren eso. Hey que tal, mi nombre es Juan Santiago y hoy les traigo un video para subir de nivel. No se olviden de utilizar el código de creador, el wild en la tienda de Fortnite, recuerden que no es obligatorio y pues es una gran manera de apoyarme, ahora si vamos al video. Pondremos este código de aquí, una vez aquí vamos a esperar de 10 a 20 minutos, pero ya saben si quieren más XP deben esperar más tiempo. Pasa el tiempo y nos vamos a ir por acá, así nos vamos por la parte de la izquierda y nos subimos donde dice break builds, ok, aquí. Bailamos y nos trae este lugar, vamos a esperar 10 minutos. Y ahora vamos a poner 10, 10 y 1, agarramos esto, ponemos confirmar y ponemos iniciar, nos empieza a dar XP fk, miren, nos vamos por acá, ok, nos vamos a ir a este edificio de acá, arriba. Aquí miren, presionamos esto, nos da XP, ok, vamos por aquí abajo, nos vamos donde está esta estatua, con la bola está gigante, aquí está un botón, presionamos, nos da más XP, ahora nos vamos para la izquierda, nos subimos todo esto. Ok, ahí está el botón, presionamos, nos da más XP, luego nos vamos a la derecha, vamos así, acá, miren, presionamos, nos da más XP. Ok, nos vamos acá, a la derecha, así, justo aquí, otro botón, nos da más XP. Y ahora lo que hacemos es irnos aquí, presionamos esto, no sé si es aquí, acá eso, vamos acá, presionamos y nos vamos a este de aquí. Ahí está, miren. Y ahora si ustedes quieren, nos regresamos, podemos ir acá a esta bóveda y pueden presionar estos botones. Ok, miren, así, estamos acá. Miren cómo seguimos consiguiendo XP. Yo siempre les digo, estos botones son los que les da mucho XP. Vamos así, vamos así. De paso, agarren esto de acá, siguen presionando estos botones. Va a llegar un punto en el que lleguen al límite. Creo que este es. A ver. Entonces, bueno, mientras nos vamos, creo que es para acá. Creo que es este de aquí, esperemos. Miren, nos vamos así, nos vamos para acá. Me parece que es ahí. Miren, 523 mil, llegamos al límite. Pero si ustedes siguen haciendo, nos vamos para acá. Me parece que es aquí. O no es aquí, espérense. Creo que me confundí. Miren, seguimos haciendo un poco más. Ah, ok, ok, ok. Es este edificio de aquí, el que está como roto. Miren, si ven este. Entonces, van así. Creo que aquí pueden bailar, sí. Les trae este lugar y ustedes ya saben aquí. Matan a estas gallinas. Les da XP. Siguen haciendo. Yo les recomiendo que lo sigan haciendo hasta que literalmente ya no les dé nada. Ok. Eso es lo importante. Ahí. Ahí, ahí, así. Miren eso. Siguen haciendo más. Por suerte nos sigue dando más XP. Ahí estamos. Entonces, yo les recomiendo que hasta que no se les quite el XP, ustedes sigan haciendo como yo estoy haciendo aquí. Y con este mapa subimos 8 niveles. Miren eso. Pondremos este código de aquí y recuerden poner la versión 45. Desde aquí vamos a esperar de 10 a 20 minutos. Pero ya saben, si quieren más XP deben esperar más tiempo. Una vez ya pase el tiempo nos vamos a ir por la derecha. Aquí así. Bailamos atrás. De esta manera. Luego nos vamos aquí. Y ahí está un botón. Presionamos. Y nos va a traer acá. Vamos a esperar 10 minutos. Y ahora vamos a poner 4, 5 y 2. Agarramos esto. Ponemos confirmar. Y ponemos iniciar. Ok. Nos empieza a dar XP, FK. Nos aparecen los dos bots aquí. Disparamos primero este. Tenga. Miren eso. Disparamos hasta acá. Listo. Ahora nos subimos así. Vamos a esta, como, bueno, esa cosa que está ahí se anota. Listo. Y ahora esperamos 5 minutos. Ok. Ok. Se abre. Ya saben, de izquierda a derecha. Así. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 8. Y ahora se pueden quedar aquí. O si no, si ya pasó el tiempo, pueden entrar a la bóveda. La bóveda, pues, les dará estas monedas que conseguirán XP al agarrarlas. Ok. Entonces, así. Miren. Qué bonito. Seguimos haciendo más. Listo. Ahí está. Vean esa belleza. Seguimos haciendo. Entonces, les recomiendo que se queden aquí hasta que ya vean que les dé bien poquito. A mí, por ejemplo, me sigue dando como de dos en dos. Entonces, voy a esperar hasta que comience a bajar. Y mientras tanto, si ustedes están viendo esto, ya saben que, pues, con el fin de la temporada, los mapas de XP tampoco es que hay muchos. Ya que se están aguardando todos para el final y para, obviamente, el inicio de la nueva temporada. Así que, si ven estos días que está un poco bajito, pues, es por esa razón. Así que yo igual voy a estar subiendo otras cosas. Tal vez alguna filtración si me llama la atención. Alguna mecánica. Alguna cosa. Short siempre subo. Diario. Ahí estarán revisando de cositas que salen. Y nada. Una vez ya vean que les da bien poquito, reinicien el mapa y lo pueden volver a hacer. Espero les haya gustado mucho este video. Si es así, ya saben, denle like, comenten y suscríbanse si son nuevos. Y si no, se los compartan con sus amigos que se me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Seguro Santiago y nos vemos en el próximo video. Chau, chau. Chau.